Vamos a seguir con la información, vamos a cambiar de tema, y es que me encuentro muy bien acompañada aquí en el foro de MBM Noticias de Carlos Morelos Cruz, él es actor y también se encuentra Alejandra Sirigo, quien es actriz y vienen a hacernos una invitación muy importante. Muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues bueno, un gusto que nos acompañen y sobre todo que nos traigan estas noticias buenas acerca de una obra que tiene por nombre El Amor, si es libre, es divertido y se disfruta más. Cuéntenme un poco acerca de esto. Bueno, es una obra de teatro en la cual nosotros decimos que es una comedia en serio, porque bueno, lo que hacemos efectivamente pues es todo una trama de comedia, pero con un mensaje el cual queremos que se lleve a la reflexión. Por eso decimos que es una comedia en serio, porque estamos tratando el tema de la diversidad sexual. Claro. Claro. Un tema también que es que es muy importante, ¿no? Y hablando también acerca de la violencia, el entorno machista que se vive en el país, bueno, y el mundo en general. Carlos, platícanos también un poquito acerca pues del objetivo de la obra o la selección sobre todo de este tema. Así es, este, nosotros el propósito que tenemos es que dar un mensaje a la sociedad, ¿no? Hacer esta conciencia de que pues el amor no respeta de temas económicos, no respeta de sexos, ¿no? Clases sociales. Entonces, ¿quién no ha vivido el amor, no? Lo que nosotros queremos es que pues se haga de una manera respetuosa, ¿no? Entre personas del mismo sexo, entre personas que pues que sientan, que tengan esta sensación, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante que en esta comunidad, ¿no? Pues se respete este tema y queremos hacerlo también visible, ¿no? Y que despertar este, pues este sentimiento y esta conciencia, ¿no? Entre todas y todos. Claro. Alejandra, también me gustaría que nos comentaras y aprovechando, ¿quiénes son los que forman parte de este equipo, de este grupo de actores que van a estar representando esta obra? Claro, nosotros somos una compañía de teatro que se llama Las Máscaras, estamos dirigidos por el maestro y director Jorge Sirigo y bueno, el elenco que ahorita está integrando esta puesta en escena es mi compañero Carlos Morelos, otro compañero que se llama Carlos Flores, mi compañera Jennifer López Salinas y bueno, también nuestra compañera Jané. Janet López Salinas y bueno, ahorita la trama se desarrolla, que son cuatro los que estamos en escena, pero la importancia de este grupo de teatro es que nosotros hacemos teatro de compromiso. Es decir, nuestros, siempre nuestras puestas en escena tienen una problemática la cual queremos que se lleven a casa, que la reflexionen y así poder hacer un cambio dentro de la sociedad, ¿no? Por supuesto, ok, y bueno, también estoy viendo que tienen por ahí unos boletos que quiero pensar que se lo van a regalar al público de MVM Noticias, pero antes y también para que las personas sepan dónde se va a realizar esta obra, cuántas funciones habrá, en qué horario, platíquenme un poco de eso. Bueno, tenemos dos funciones posteriores, el día de mañana jueves vamos a tener una a las 19 horas, esta va a ser en el Teatro Juárez. Posteriormente tendremos otra el 5 de marzo, igual es jueves y también va a ser en la misma hora que son las 19 horas. Entonces, las dos van a ser en el Teatro Juárez, ¿no? Nosotros solo pedimos una cuota de recuperación porque, pues, para cumplir con gastos que nos pide, pues, el teatro, ¿verdad? Pero ahorita, pues, sí, tenemos estas cortesías para que de acuerdo a la dinámica que ustedes tomen, pues, puedan ganárselas. Alejandra, son dos pasos. Son dos pasos dobles para que el auditorio pueda tener acceso al teatro, que es súper importante que hagamos nuestro los teatros, porque la verdad es que hay muy poca afluencia al teatro y la intención también es que, pues, tanto conozca nuestro trabajo como que la población se acerque también a estos espacios culturales. Claro, y revivir de esta forma también la cultura. Así que, ya lo saben, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para las primeras dos personas que nos dejen en los comentarios que quieren asistir a esta obra, pues, serán suyos estos boletos. Dos pasos dobles que tenemos aquí en el foro de MBM Noticias. Así que, compártanos sus comentarios. Alejandra, Carlos, ya por último, ¿algo más que quieran agregar? Pues, hacerles nuevamente la invitación. La verdad, se la van a pasar muy bien. Es una obra que, como decía al inicio mi compañera, es dinámica, pero el tema no deja de ser serio. Entonces, asistan y los vamos a esperar con todo gusto. Claro que sí. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias.